¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy vamos a estar tocando una de las baladas latinoamericanas más recordadas de los noventas y una de las canciones más emblemáticas de Shakira que se llama Antología y que ya compuso a sus 17 años. Además es una de mis canciones favoritas de ella y forma parte de uno de los dos álbumes que más me gustan, que es Pies descalzos. Vamos a prepararnos para tocar. Te quiero aclarar, esta canción es apta para todos los niveles, ¿sí? Podés tocarla si recién estás comenzando, podés hacerlo y si ya venís tocando, podés sumarla a tu repertorio porque la verdad que esta es una de esas canciones que tiene que estar, que es para siempre, de esas canciones que son para toda la vida. Tiene cinco posiciones de acordes. Vamos a comenzar con C, cuerda 1 en el traste 3. Luego vamos a tener A menor, cuerda 4 en el traste 2. F, cuerda 2 en el traste 1 y cuerda 4 en el traste 2. Después tenemos D menor, sin sacar estos dos dedos, agregamos tercera en el traste 2. Y por último G, que es tercera en el traste 2, primera en el traste 2 y segunda en el traste 3. Si aún no lo hiciste, tomaste tres segunditos para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones. Ahora vamos a ver el rasgueo que vamos a utilizar. Muy sencillo, si ya venís tocando, le llamamos rasgueo de la isla, island strumming, rasgueo de cinco golpes, calipso, etc. Con muchos nombres. Y ya lo sabés, pasate de largo y vamos a tocar directamente. Si no, vamos a ver los movimientos. Tenemos pulgar hacia abajo, mano hacia abajo, pulgar arriba, pulgar arriba y mano abajo. Repito, pulgar abajo, mano abajo, pulgar arriba, pulgar arriba y mano abajo. Y presta atención, si nunca hiciste este rasgueo, hace estos pasos para garantizarte aprenderlo súper rápido. Pensalo como tres grupos de movimientos. El primero por un lado, el segundo y el tercero por otro, y el cuarto y el quinto por otro. Entre medio de grupos de golpes, ponés una pausa. Al principio, si nunca lo hiciste, una pausa larga. Gar, después, segundo y tercero, cuarto y quinto. Y repetilo un par de veces así. Cuando ya lo vas manejando, bueno, acortás las pausas y ya haces un rasguido, que suena de esta manera. Pausa. Otro rasgueo. De esta manera lo vas a aprender súper, súper rápido. Y luego ya vas haciendo de a dos rasgueos hasta que vayas sintiendo confianza y ya le metes para adelante con la canción. Vamos a eso. Vamos a tocar. Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer que no exista otra más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Que a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido su hilo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo Junto a ti creo que aumente más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Me enseñaste a decir mentiras piadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Si te haces un paso a paso y quieres una explicación profunda Puedes adquirir la clase completa en video Que además viene con un documento imprimible Con la letra ordenada y súper detallada Para que la puedas utilizar Tanto para estudiar la canción Como para usarla cada vez que quieras tocarla En el video explicativo te vas a encontrar Con la explicación desde diferentes niveles Con una opción muy sencilla Por si recién estás comenzando Para que puedas unir, cantar y tocar Hasta llegar a la versión tal cual está en este video Si te quedaste con ganas de más uque Te estoy dejando más videos del canal En donde vas a poder seguir descubriendo Aprendiendo Y conociendo mucho más de este hermoso instrumento Y no te olvides que tocar el uque y cantar Nos hace bien y nos mejora la vida Nos vemos, hasta luego